El diputado Tanús, como la senadora, han hecho propuestas para mejorar algunos artículos, sobre todo aquellos que generan condicionamientos en los cambios, y que el contribuyente tiene que terminar con papelerío, tratando de mostrar ciertas condiciones para acceder a algún beneficio. ¿Cuáles son esas propuestas? Por ejemplo, que no se condicione, como lo hace el texto actual, esa rebaja del 4,75 o el 0,25 anual, a que la economía evolucione de acuerdo a ciertos parámetros, y que el contribuyente tenga que, además, acreditar que está al día en todo el resto de los impuestos, cuando, digamos, eso genera una complicación administrativa y burocrática, que termina dejando afuera a muchos contribuyentes. Digo, así como eso, algunas propuestas sobre que no compartimos esto de mantener, ya que se suben los avalúos y que en general se están actualizando la mayoría de ellos, no compartimos esta idea de mantener, como base imponible del impuesto de sello en las transferencias de inmuebles, el tomar tres veces el avalúo para los inmuebles urbanos y cinco veces para los inmuebles rurales. Aunque han dado una explicación de que las escrituraciones y el blanqueo de propiedades no ha sido negativo este año, nosotros creemos que la carga tributaria desalienta la posibilidad de que las personas blanqueen sus bienes, los tengan inscritos como corresponde y, por lo tanto, Catastro y Rentas tengan la información actualizada, porque yo repito esto, digo, como un costo mendocino el que, quien transfiere una propiedad, así sea una finca de 10 hectáreas, tiene que recurrir al pago de honorarios de escribano, tiene que actualizar el plano, tiene que pagar el agrimensor, tiene que, tiene retención normalmente de ganancias, encima de eso tiene que pagar el impuesto de sellos, que es distorsivo, que dificulta las operaciones en blanco con una carga muy importante sobre un avalúo que no es el real.